El tema que compuse en el liceo, cuando estaba estudiando, se llama Amor Destinado. Lo compuse, lo escribí en la sala y empieza así, es bien bonito. Vamos a ver cómo es que es muy capo para guitarra. Sí, mira, también. Una risa o una sala cualquiera, no sé un amor que rompe mil barreras. Una mirada o una sonrisa tuya, es la que ilumina mi vida entera. La sensación de que estás a mi lado, hace pensar que estoy enamorado. Cada momento que viví contigo, me enciende el alma como un fuego vivo. Ella me pareció un amor destinado. La que tanto esperé, llevando a mi lado. Y en esta pasión, una luz a mi vida, calma mi olor y llenando todo el corazón. Cada momento que me siento solo, pienso en ti y me da vuelta a todo. Y si te pierdo, si viviría la vida, es por eso que nunca yo te olvidaría. Y en esta pasión, una luz a mi vida, calma mi olor y llenando todo el corazón. Y en esta pasión, una luz a mi vida, calma mi olor y llenando todo el corazón. Un amor estenado para todos ustedes Bartó y Cristóbal Diner Un romántico Desde el corazón directamente Muchas gracias